Subtítulos en árabe Subtitulos en árabe Bueno, a ver loco, ¿cómo es esto? ¿Por qué tengo los subtítulos en árabe? Esto, ya lo está bajando Gaby ¿Es un plataformero? ¿Y esto? El Contrastara de la princesa Peach, boluda ¿Y esto? ¿Es un plataformero? Que puede jugar con una princesa y después puede jugar con un... ¿Te quiere? Don Ramón Que meme de mierda Obvio los juegos, no sé si se ve así ¿Pero hay que sacarle fotos a las putas? ¿Cómo es, boludo? ¿Qué pasó con Ark 2, boludo? La balada de Antara, sí, sí A Antares fui a tomar un par de birra, un par de ese Pero no, 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 que te juego No, si, no, Magneto es un viejo Bien pícaro, boludo El que creó laburo es un hijo de puta Yo soy quien inventó laburo Es un hijo de puta Sale gira, al fin La concha de tu madre ¿Qué mierda van a mostrar a las nueve? No sé Ya se me pusieron los pezones parados, boludo La cagan y los van a buscar a la casa, eh Yo, yo, yo voy a Japón y voy a cagar la oficina económica Mostrame, mamá Bien Al fin, la concha de tu madre Ok, listo, sí Después, boludo Gracias, hermana Wachowski Gracias, loco Falta, ¿sabés qué? El juego de la china graciosa No, este es la mascota del control Eh, playstation Del hub Si, no me acuerdo, pero tenia un juego, largaron un juego para play 5 que esta muy bueno Flatborn Dating scene Super nigga No man No, mirálo Parapa de rapper Estaba el de journey Estaban todos No es un mal viaje de ácido Para mover la consola tenes que agarrar la consola literal Uh, expandong Si, es todo Lo lanzaron full game esto, boludo Esto es tremendo Esto va a ser El de Ico El de Kutri El de Kutri Había un Shigui Había un Shigui, boludo El gigante a cero Cocos War Aladdin Aliadín No lo cobren, no sean hijos de puta, amigo, dale Comparte Trata disimular que no estas leyendo, amiga Hay un filtro para eso, esta bueno El de Nvidia que te hace mirar las pantallas Si, ese, boludo Quiero creer Quiero creer que falta ¿Qué? No, una pija 7 minutos de trailer del falso Destiny 3 Mezcla con... Que poronga, man Creo que habían dicho que iba a ser de... No sé si 30 minutos duró Pero... Que poronga La dejaron picando, eh No puede ser Que pedazo de pija A ver la gente L, todo L Las caras están raras, boludo No sé por qué Con la potencia que tiene la Play 5 Me parecen raras las jetas, boludo No les va Habiendo tenido The Last of Us Esto parece un juego de Play 4 Ya te lo digo Lo veo y para mí es un juego de Play 4 No de Play 5, boludo Espero que... Claramente Silent Hill no brilla por las gráficas Porque nunca brilló por las gráficas Más que nada por el terror Pero... Espero que conserven eso Porque... No sé, boludo No me hallo Está bueno que esté Mia Khalifa acá en el banner de... Silent Hill Silent Hill era un pachinko O sea, no... Una vuelta me fumé Quedarme despierto como hasta las 3 de la mañana Una vuelta Eh... Anunciaron... Viste las patiretas que atrás le podés poner un ploteo Bueno, eso anunció Ya no había... No había existencia de... Che, hacemos un juego No, 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 no... No, una cosa de loco, boludo ¿Te copas hacer gorras? Bueno... Hacemos gorras... Cinturones... Te copas cinturones... ¡Pará un poco! ¡Pará! ¡Pará! ¡Y qué ventana abrí! ¡La concha de Dios! ¡No! ¡No! ¡Pero la puta madre que lo parió! Esto mostraron nada más... Minecraft Animated Series Van a levantar una cantidad... Pero... ¡Pilotudísima de plata con esto! ¡Viva la libertad carajo en el chat! ¡Oh, verá! ¡Está en toda la! Silent Hill 2 Not Woke ¿Qué? La gente es una poronga, amigo Banderas trans... ¿Qué, qué? ¡Uy, boludo! Tienen que mostrar algo... El Silent Hill japonés, boludo El Silent Hill F Ese estaba... ¡Semi down! ¡Para! Porque yo no me acuerdo El de la flor Remake del 2 y una peli Basada en Silent Hill 2 No tiene sentido, pero... Mirá, por ahí... Mirá, como viene la mano Va a estar mejor la peli ¡Qué juego! Lo que sale aquí de Yamaoka Te tira un par de riffs de guitarra Que pegue el meme ese del caño Tirándose contra el piso, ese ruido Creo que están largando Porque la otra la estaba fijando Hay... Cosas que están trabajando Para hacerlo a 60 FPS O incluso... Están empezando a sacar muchos ports De juegos de... De consola Eh, sí... Como lo de... Lo de Locarina Hace poco salió el de... El mayor a más Lo que te mandé de Resident Evil Audra Que me parece que va a haber un port también Sí... Eso... Necesitamos que haya un port Algo más fácil de instalar Para jugar Audra En pandemia tuvimos que bajar Bueno, el emulador y la ROM seguro Lo compramos Lo compramos Eh... Tuvimos que hacernos una cuenta En una página Pero... Si en una página Pero en una IP Carla te quiere conocer Era... Pero... Un poroto al lado donde nos metimos Y teníamos que tener una contraseña Para poner in-game O sea, no podíamos usar el teclado Una poronga, amigo Cada vez que teníamos que jugar Estábamos 3 horas poniendo la contraseña Playmaker Wentegogi El pelo tengo re largo también, boludo Estoy re dejado, boludo Creo que estoy buscando que me rasque ¿Te acuerdas en Wentegol Que había un emo, boludo? A ver si lo puedo encontrar ¡Sí, boludo! ¡Mirá a él! ¡Mirá a él, boludo! ¡No! ¡Soy este! ¡Soy este, boludo! Un poquito más blanco está el SPJ Pero soy este, boludo ¡No! ¡Está matando un gato Este tipo con una faca! Bueno, si todo falla Le cago la casa a Motoi Gokamoto, boludo ¿Qué es esa cámara Que le va recorriendo la cabeza? ¿Qué es esto, amigo? Es un documental, boludo ¿Quién está editando esto? Los hermanos Cohen Faithfully Remade in the Original Vision Ok, dale Eso voy a hacer yo en un rato Si no... No voy de cuerpo, ah Pero el piso, no el inodoro El piso ¿Qué te importa, viejo cagado? Así le contestaría ¿Qué te importa, viejo jomea? ¿Qué te importa, Sergio? Sergio, Denny Me importa un carajo Tomatela a ti Da unos huevos la pendeja ¿De dónde se metió, boludo? El elefante blanco se metió Bien la iluminación Bien mapa del hospital Bien, bien Esto, boludo Esto es Silent Hill, boludo Ahí va de otro aborto Buen tiro ¡Buena chapa! ¡No! La chapa, la chapa, la chapa, la chapa Tienes una bala Listo Ahí empezamos Me pegaron en el piso, amigo Cómo se olvidaron los valores Ahí se cogieron un acuño, amigo Nooo Argentinos a las cosas Si, me parece que te van a cagar un poquito, Jaime Si Si, anda Si eso le pasa a un argentino Grita Pendeja conchuga Así nomás Lo mínimo que le dice Pendeja puta Yo lo veo como muy plano de cara No tiene un gran, no tiene nada No solo que es inexpresivo Sino como que su cara Le falta algo, boludo Como que le pusieron bola a todos los demás Y a él lo dejaron de lado, boludo Diferentes ediciones del juego No, mirá lo que es Mirá lo que es la máscara de perro, amigo Solo en Play 5 la de Robbie de Rabbit Masajiro, Masajiroito Es el rey del coito, boludo Los planos que le hacen, viste Si, no, no, si ¿Quién está dirigiendo esto? Los hermanos Coen, amigo Amigo, pestañeá si estás bien No tienen que recortar contenido Y que no hagan como Resident Evil 3 Remake Que era todo Raccoon City pasó a ser Nada, dos cuadras ¿Cuánto tardaste en pasártelo? La primera vez La primera vez 7 horas Después con una buena run 3 horas Y ni siquiera Creo que fue menos ¿Qué son esos planos, amigo? Me saca Me saca, me saca Voy a poner la cámara en la puerta de mi casa Y me voy a filmar desde ahí jugando No, era para esta poronga Que Por favor, chino, mostrame Después de salir el gelé Para que me corte la concha Este tipo es un vendehumo Este tipo me parece que es un vendehumo, amigo Es tremendo Ya para arrancar es francés Ya vendehumo No puedo creer que van a sacar un remake Y una película del mismo año Es una cosa de loco, boludo Ojo El gosco Y dos segundos al stream A ver si tenías cara de asco No, no, no estoy mirando con atención O sea, la peli del 2006 No es mala Estuvo Hizo un par de cositas por ahí Que cayeron como la pija Otro vendehumo Hizo un par de cositas Que por ahí Cambiaron un cachito Pero No es mala peli La dos si es media chota Y si, te va a supervisar Ojalá que te caga el latigazo, pelado Tiki, 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 tiki ¿Qué pienso, chino? ¿Qué pestañees? Si no te tienen secuestrado ¿Estás bien, amigo? ¿Qué son esos planos? No puede ser Es una alcancía, amigo Es épica, amigo Si me tirás una Eh, me das un alfajor Toma, estas son las monedas que tengo Si la pongo en la máquina de Nescafé ¿Qué pasa de esta bordo? Amigo, van a vender a la mujer Del que dirige la película A la esposa del chino Dale, dale Metele un par de... No, boludo El plano ese Mirá, pará No, no, no Parece un video del doctor, amigo Ah, casi termina Dijo, mostrame algo de Efe, amigo Porfa, te lo pido Porfa, tengo una piel de gallina, boludo Dale No sé si es porque me cago O porque estoy emocionado Pero, pero... ¡No! ¡Hijo de puta! No, sos un hijo de puta, amigo Sos un hijo de puta, amigo Ojalá te secuestren Announcement Approach Una poronga va a ser esto Pero ya lo sabemos, ¿eh? Se viene... Lo que le interesa a todo el mundo, ¿no? Le viene... Black Cox Seis Ah, después viene esto, ¿no? Que se lo metan en el orto igual, ¿eh? No voy a prender ni cámara Porque estoy, reiterar, recién levantado Tengo una sojera Sí Es cool, está cogidísimo, tiró Me levanté hace 10 minutos Ahí bien Sí, yo también Nos levantamos la jaula y estábamos matados ¿Qué espero yo de acá? Gameplay de Abawed Se estuvo tironeando la idea de otro Doom Tipo en un setting medieval Sí Algo de Perfect Dark Por ahí... Por ahí otro teaser Pero... Estaba medio en la cuerda floja Lamentablemente Es lo que habían dicho Este es el Black Ops El último bueno fue el 3 ¿Cuántos Black Ops vamos? ¿Cuántos vamos? Este es el 6 ¿Seis Black Ops? Si está Este universo se va a la mierda Es Doom Es Doom Upa Upa Si, es Doom Es Doom Pará, estoy atrasado boludo Hay que estar en Twitch ustedes Ya está Dale Mirá Nooo ¿Qué es ese tipo? Poneme el sonido al taco Que no los escuchen a ustedes Ya fue No, si, en la armadura del Doom Mirá No, mirá los sindicatos No, 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 no En la armadura del Doom 2016 No, mirá Mirá boludo La capa de Castells tiene Boludo del mijo Con escudo va No, me pon No, es No, no No, no, no No, no Mirá orca No, lo dejó como Toshi No, mirá los No, mirá los No, mirá los No, man Pica cráneo boludo No, 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 no No, es una locura No, es una locura Ya está, ganó Xbox No, lo esclavo a la pared No, 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 no Es la armadura del Doom No, no boludo No No, no No, no Ya está, ya está Dale el goti boludo Dale el goti Dale el goti Cerrá todo, cerrá todo Ya está, ya está No, si esto no hace que se te palen los Pendejo del orto Sos recontra puto Si sos puto decímelo ahora ¿Por qué este juego se ve como un juego de play 4? ¿No sabés lo que es? Es el Day Before Eso es lo que es Le encantaría el Day Before verse así me parece Nah, me está jodiendo cámara criogénica Palo 4, boludo ¿Qué es esto? Ojo, no Recambió el setting, boludo, del juego, eh Nada que ver a lo que era Te explico una cosa Betinza te hace una cinemática de la san concha In-game es una verga Seguro Elder, Elder Fallout, fallout Eh, a ver qué van a hacer con fallout Por favor que no sea 76, por favor que no sea 76, por favor que no sea 76 Ahí está, ahí está, ahí está Valtatón 76 Vaya, vayute, vayute Esto es en Luisiana, ¿no? Ya te digo por la protagonista y por el pantano Ya te lo digo Y porque va a terminar con un balde de sandía y pollo frito, me parece ¿Cómo? ¿Es Snake Eater? Si Fah, man Si Esto llega a estar en Game Pass Me tatúo en el culo el logo de Xbox En el orto me lo tatúo, eh No hay chance Nunca diga nunca, eh El gorrito de caimán es tremendo Yo estoy seguro que el roe es RPG Yo también ¿Sabés que sí? Bravo Qué bien Yo soy la serpiente ¿Sabés lo que debe pesar este juego, amigo? ¿Sabés lo que va a pesar este juego? ¿Va a pesar 200 GB, boludo? ¿Cuándo? Me estoy quedando corto ¿Cuándo? Mostraron gameplay, amigo Ya es demasiado Es demasiado, amigo Ah, no, no, no sale en Game Pass La concha de tu madre No, y hasta el año que viene no sale, seguro No, la concha de tu madre No me digas que sos cada vez esta mierda de la pirata Ah, Sea of... Sea of Tips Sí, la puta madre De leche Qué poronga sigue jugando esto Hay que doxearlo, tío O sea... Color café con leche Esto me parece que es todo café, eh ¡Hay café, café! Y si la mirá de cerca Si se permite un poquito el gráfico de ser Me parece que hay café Hay que afeitarse también Un cortado, un cortado Y en esa época no se afeitaba nada Y te tenía que comer los bigotes, seguro, amigo ¡No! 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 ¡Carrington, boludo! ¡Man! Espera, espera, espera No puede ser Carrington, Carrington dijo Tiene la posesión del coso No puede ser ¿Qué es Duna esto, boludo? No puede ser Es Sí, es la misma ciudad que mostraron en el trailer Es, es, es Es la misma ciudad que mostraron en el trailer No puede ser ¡Man! No puedes ¡No! Para, Carrington ¿Va a atacar? ¿O le van a atacar a Carrington? No, me pongo loco, eh Por el amor de mi vieja, mostrará gameplay Sí, tiene un contraataque tipo Mirror's Edge Encontraron otro objeto alienígena, seguro, boludo ¿En Mayan? ¡Man! Cambiaron el logo, incluso Y cambiaron todo Cambiaron todo, Carrington Sí, mostrame Pensamos Pensamos que habían borrado todos los estudios, amigo En la bajada de línea que hubo la otra vez Está clarísimo, ¿no? Que Xbox ganó y ni siquiera vimos a Bowel No se falta ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá él! ¡Mirá el abrigo de sindicalista que tiene, boludo! La capa de chabón que no se levanta Antes de las 3 de la tarde, amigo Bueno, este Gobi, ¿eh? Hay café ¿Qué, la mina? No, el tipo mina este El pollo sobrero este El que está hablando, boludo ¿Sabés que era prisa de esto? Sí, te iba a decir este juego ¿Sabés que era prisa de esto? 9-11 Enterprise No, 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 no The plane hit the second tower Te fuiste a la B por puti por cabón ¿No le podés poner? Me pongo loco, ¿eh? Ahí en Mar del Plata cuando juega en el Clásico Esa mancha no se borra ¡Moriste en Madrid! ¡Uy! ¿No tenés el dirigible de la serenísima que lo bajaron en Port Apache? No, mal El helicóptero del presidente de Irán, ¿no? Que cayó esta semana ¡Pamita, boludo! No, bueno, vienen todos los... ¡Esto es Zabawed! ¡Esto es Zabawed! ¡Esto es Zabawed! No, salió disparado No, mirá el enano cómo se fue, amigo Elena Una fecha de salida Este año, bueno, pará, sale este año, boludo ¡Ay! A huevo, se llama... ¡A huevo! O sea, tenías muchas figuras Justo elegiste al Samurai Negro Está Musashi Miyamoto, Kojiro Sasaki Tenés un montón de gente No, elegiste al negro No lo puedo creer, hermano Dale Dale, man Bueno, ahora que está hablando de la mujer de chocolate Ayer... ¡Uy, Zabawed, boludo! Mirá, la reconocí Buena, buena billyutería, mi tío, eh Alias, buen anillo también ¡Upa! ¡Upa! ¡Juan! ¡Es tu momento! ¡Es tu momento, Juan! ¡Juan! ¡Es tu momento, amigo! ¡Es Zelda! ¡Es ahora o nunca! Mirá la mufada que te pegué ¡Gears! ¡Gears! ¡Gears of the Cook! ¿Pero es eso? Remake del 2 Mirá lo que él hará E-Day 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 No, no... La mierda esta... Se la pueden meter en el orto No, por eso Che, ganó... Ganó claramente de cosa Piqueó, piqueó, piqueó cómodo Pero hay que... O sea... ¿Mostró trailer de todos... De todas las IPs importantes? ¿Vos mostró algo? ¿Mostró Doom? ¿Mostró Perfect Dark? Ya, gameplay de los dos Increíble Doom se anunció y hay gameplay No vemos más tarde, chicos Doom me dejó la poronga en punta Announcement Approach ¿Cómo están los Oscars, boludo? Los Martín Fierro, ahí sube el Tano Rani Y el ganador es Mel Gibson No, no lo merezco No lo merezco No lo merezco Se va caminando para atrás Que me lo sube Saca esta negra y tenemos una titula Una negra y un gay, hermoso Toma puto que... Calle, pero menos que mañana ¿Cómo? La señora Tetas No, me hace sobra, boludo Está preñada Está preñada, ¿no? Con razón los Mommy Milkers A ver, pará Dejame ver las mamaderas acá en el chat ¿Cómo? Kill me Kill me When Furry Love 4 ¿Y para cuando los juegos le puso uno? Take a load, dijo ella Ya tuvo un load adentro Adentro le tiraron el load Tremendo Green Pie ¿Qué es esto? Como el Slime Rancher Pero sin el slime, boludo Eso es un rancher Simuladores Totoro Andino No puede ser No, boludo, es Totoro No, se recalentó Se paró de mano, boludo Se lo está echando La trata de personas está tremenda ¿Una Among Us? Stormgate Bueno, pensé que iban a mostrar otra raza ahora, amigo Si un director o un presidente de una empresa videojuego No es un gordo así, no, ya no me vale No es un gordo que tiene 100 sentadas en la silla de PC Tiene muchos antojos por lo que veo Le pusieron chisito, papa frita, rueditas, helado Pochoclo Un escabio Apa te hacen a las tetes igual todas esas cosas No, no, no Bueno, bueno, está bien Mi paz acá adentro ya se la tiraron No, no No Gordo, será el orto Eh, a mí dame esto, boludo Nada de bailar, coreografía, dame esto, boludo Le ponés a veces el sticker de la nueva seguros al lado, me pobo loco Aparte, ¿sabes lo que debes, eh? Si hay público, ¿sabes a quién me imagino? Ahí al de asadito, ruedito O... Ya empezamos de nuevo Guau, guau, guau ¿Qué es el reo, Matt? Está pesado el mismo No, man No, mirá, tiene portales, boludo Ya no es una pija No, no, guacho, ¿qué? No Ah, esto es terror psicológico, boludo Eh, medio... Medio táctico, pero a la vez es... No, güey, ya me cae encima Uy, no, no No, no No, mirá que te mira a los chobis, boludo No, no Te haces caca, no Phantom line Popperkurva Eh... Uuuuuu Dale, dale, dale Mostrame, mostrame Ahí bajan ellos Mirá, mirá, mirá Las fachas Las fachas manejan No, mirá, les crack No, no, son una No, se me va la p... No, guacho Se me va la PC, eh La música, la música La música, la música, la música No, guacho El debo No, no, no Buena pistola, boludo Buena pistola La música Ah, si sos trolo decímelo ahora, si no te gusta ver No, no Vamos volando, ¿tás, John? Un droncito, mirá No, boludo La matriarca No, ¿y esto? ¿Y ese quién es? No, man Early, early 20 Nooo Ya estamos, amigo Gracias, amigo Gracias Gracias Vela, decime que estás acá Hay que mojar la cancha para hacerla rápida La salida del equipo, la llegada al estadio Claro, tenés que... No, pará, pará, voy a decir una whatsapp Voy a decir una whatsapp Tenés que... Tenés que corroborar que la gente de Vélez no te mete una mina en la **** tampoco Que el pelotudo de Villa no faje a la mujer ¿Qué? ¿Quién es este? ¿Vente si le sigan viendo? Sigan viendo Sigan viendo Aparte ni en pedo pensaría eso la mina Este pelado puto ¿Cómo vas a decir que Kiki Delivery Service tiene algo que ver con esto que son unas arrastradas que fueron a Hot Topic o a locuras a comprarse la ropa, boludo? Dejame joder a las pelotas Sí, se ríe el pelado ¿Y qué querés? ¿El pelado nació con una escoba metida en el orto? Y si te interesa, por favor, adela a tu lista Sí, ojalá te fundas ¿Cómo? Me estoy hablando real, se me cerraron los ojos ¿Cuánto más tiempo le van a dar a este chabón que lo único que hace es hablar de un juego que tenés que apretar click, poner construir y listo, ya está Motealo, 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 motealo Sigan hablando, siguen hablando, cortan el micrófono, sacarlo del aire, boludo Varias bromas malas después Z, Z, Z Este está bien, eh Qué desgracia ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Dónde está Valve? Por favor, si no presentan ningún juego, pelá una goma, boludo, queremos ver a los patis, los patis listos Hijo de mil puta e hija de mil puta No lo puedo creer, amigo, nos comimos un chasco tremendo, boludo Nunca mais voltem Vai, basura Me estoy recontra cagando como detalle ¿Cómo estoy recontra remil cagando, amigo? Dos por uno en burros Tiene muchos antojos por lo que veo, le pusieron chisito, papa frita, rueditas, helado, pochoclo, un escabio No, 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 no Bueno, bueno, está bien Y pasa acá adentro y ya se la tiraron No, no No, 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 no